Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar sobre un montón de cosas nuevas que van a llegar dentro de muy poco al juego Empezando por cómo conseguir los nuevos puños aplastadores de Hulk y Iron Man Luego vamos a seguir hablando un poco de los coches Y por último todo lo que sabemos sobre el evento que va a dar lugar a la temporada número 4 Pero antes os recuerdo que podéis apoyar el canal dejando un buen like en los vídeos Para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo Y lo primero de lo que vamos a hablar va a ser de cómo conseguir los nuevos puños Estos picos que están muy guapos, la verdad tenemos dos tipos Uno serían los de Hulk y otro los de Iron Man con su armadura para cazar a Hulk Y dentro de nada el día 14 vamos a tener la beta gratuita en Playstation 4 Que todo el mundo va a poder acceder a descargarla Y tenemos que completar los desafíos dentro Pero no son desafíos fáciles No son como los desafíos rápidos de Fortnite que los puede hacer en unos minutos Vamos a tardar unas cuantas horas en conseguirlos Pero la recompensa la verdad es que merece la pena La beta está muy guapa Yo me esperaba un juego un poco diferente Y está mucho mejor de lo que me esperaba Bastante entretenido, tiene un montón de acción Se ve muy bien y parece muy divertido Así que no creo que haya ningún problema para conseguirla Voy a poner las imágenes así las vamos viendo a los de a la vez Y los voy comentando Estos serían los nuevos puños que tenemos Los primeros son los de Hulk Y son iguales que los puños que salieron de juguete hace mucho Aparece en la serie, lo utiliza Seldo en uno de los capítulos Son unos puños muy grandes de plástico Pues serían exactamente igual Y luego tendríamos los de Iron Man Que también están bastante chulos Y ahora voy a enseñaros la animación De cómo se vería cuando golpeamos Tiene cuatro tipos de golpe diferentes Pega primero con derecha, izquierda, hacia arriba Y luego remata hacia abajo Esa sería la animación para los dos puños De agua en el que llamemos La animación es la misma Pero la verdad es que está bastante bien Aquí se ven los de Iron Man Y me ha gustado Yo pensaba que ni siquiera le pondrían ningún tipo de animación Pero sí que la tiene El mismo día que salga la beta Subiré un vídeo explicando Cuáles son los desafíos dentro de la beta Que tenéis que completar Porque al principio No os van a aparecer los desafíos Hasta que no avancéis un poco en la beta No se desactivan Y os diré cuáles son Cómo completarlos Y subiré un vídeo haciéndolo Así que os avisaré Estad atentos Activad las notificaciones Porque subiré también Publicaciones en la comunidad Para que no os perdáis nada Y no vais a tener ningún problema En saber cómo hacer los desafíos Y conseguir la recompensa Así que estad atentos al canal Y ahora os voy a poner una imagen De algo que podría llegar En la siguiente temporada Aunque no es nada seguro Pero ha salido la imagen Y aquí vemos cómo se ve un coche En un garaje Y se puede hacer algo parecido Como ahora con el paraguas O sea que podemos personalizarlo Se ve ahí cómo podemos ponerle hasta neones Cambiarle el color Y la verdad es que si lo ponen Para la siguiente temporada Estaría guapísimo Que cada uno pueda Ponerse el coche a su estilo De la forma que quiera Sería un añadido Bastante guapo Si ya lo han hecho con un paraguas ¿Por qué no lo van a hacer con los vehículos? La verdad es que quedaría muy bien No sé si serviría para todos los vehículos Para la lancha también Y el helicóptero Porque solo se ve el coche Pero si llegan a poner esto A mí por lo menos me gustaría Mejor que el paraguas La verdad es que lo veo Porque el paraguas realmente Luego casi nadie utiliza el básico Por mucho que tú te lo personalizas Y eso No creo que mucha gente lo utilice En cambio los coches Se va a ver siempre Es algo que se va a ver mucho más Vemos cómo le podemos cambiar las ruedas Un montón de cosas Personalizar el color Aquí lo ha puesto un poco tipo arco iris Con los neones y todo por debajo Y la verdad es que es un añadido Que podía quedar muy bien Si os está gustando el vídeo Os pido por favor Que os suscribáis Y que le deis a like Porque es un gesto Que me ayuda muchísimo Y ahora Vamos a hablar sobre el evento final De la temporada 3 Que por lo que sabemos Va a ir de superhéroes Por eso me he puesto esta camiseta De la Liga de la Justicia Por aquí creo que sale Aquaman En uno de los lados Ahí se ve Y por ahora lo que sabemos Es que se ha filtrado Una imagen Con un cómic Que vamos a tener dentro del juego En muy poco tiempo Os voy a dejar las imágenes Por aquí ahora Para que podáis ver Donde aparece Thor Aparece Galactus Y un montón de cosas Así que vamos a ir viéndolo a la vez Y os voy contando Una de las primeras imágenes Del cómic Sería esta que tenemos aquí Filtrada por Ipex Que es uno de los más Desfiltradores del juego Casi todo lo que saca Luego sale en el juego Así que le podemos hacer Bastante caso Y aunque aquí se ve la imagen Un poco difuminada Luego realmente se referiría a esta Así es como se vería en el cómic real Aquí tendríamos la imagen del cómic Al completo Aquí le falta un poco de resolución A la imagen del cómic Pero luego lo vais a ver perfectamente Y en la imagen de arriba a la izquierda Tendríamos lo que sea El Bifro El puente ese tipo arcoiris Que utilizan para viajar De Asgard a los otros sitios Otros planetas y demás zonas Luego la imagen de la derecha En medio arriba La que tiene esa especie de P Sería Thor Ahí podemos verlo en un cómic real Como se vería La imagen de la derecha del todo Esa no se sabe Pero la siguiente sabemos que son Galactu Y luego tendríamos a Thor Para el que no lo sepa Galactu sería el más fuerte del universo Si lo ordenamos a los tres más fuertes Tendríamos primero a Galactu Luego iría Tano Si está utilizando el guantelete Y luego Dormammu Si no está utilizando el guantelete Tano Entonces iría Dormammu por encima Porque por sí solo Dormammu es más fuerte Y Galactu es un ser súper fuerte Que se alimenta de planetas O sea, su energía viene de consumir planetas Por lo que si no come planetas Pierde fuerza Y Galactu saldría en el evento final Luchando contra Thor Pero aparte tenemos más cosas Tenemos Kriata Y un montón de cosas que van a ir saliendo Así que vamos a ir viendo las diferentes cosas Aquí tenemos una animación de cómo se vería el cómic Que lo tendríamos en la sala Y se ve con algo más de resolución Aquí sí que podemos ver mejor el Bifrost A Thor Y toda la imagen en la de la derecha Todavía seguimos sin saber realmente qué es Pero sí tenemos a Galactu Y a Thor otra vez en la parte de abajo Y otra de las cosas que tenemos Son las grietas Han aparecido los archivos de las grietas Que son exactamente los mismos Que utilizaron para la temporada 5 Lo que quiere decir Que todos los mundos estarían conectados La anterior isla estaría conectada con esta Todo estaría sucediendo a la misma vez Así que las cosas que tienen una isla Pueden ir a la otra O a diferentes sitios Y estaría muy guapo Que pudiéramos volver la siguiente temporada A la anterior isla Aunque no lo creo Seguro que volveremos más adelante Pero esta temporada no creo que sea Pero sí Vemos como ya vienen los sacadores Y vienen otras cosas Y quizás lo que dicen Es que va a haber una pelea Entre Galactu y Thor Con esto se van a abrir nuevas grietas Y por esas grietas Vamos a viajar a otros mundos A otros planetas O a otros sitios Y también van a venir cosas nuevas Nuevos enemigos Así que vamos a ir viendo Todo esto Que es lo que pasa Parte de la comunidad Se ha quejado por este evento de Marvel Porque mucha gente dice Que no es muy original Porque ya hemos tenido Eventos de Marvel Anteriormente Pero yo creo que seguramente Pasará esto A no ser que Epic Como siempre Se saque una bajo la manga Todo esto Sea mentira Y haga cualquier otra cosa Pero hay demasiada información Demasiadas filtraciones Aunque también podrían coger Y tirar directamente Por el tema espacial Por el astronauta Y todas las indicaciones Que tenemos De la anterior skin De otras temporadas Y demás Y saltarse totalmente Esto de Thor Si ve que a la gente No le gusta Así que a partir de ahora Iremos viendo Los próximos días Que es toda la información nueva Que van soltando Para saber más sobre este evento No hay nada más nuevo Hasta ahora Pero os tendré informado Y os pido Que activéis la Campanita Para no perderos Ni una de las notificaciones Porque tendré Toda la información Lo más rápido posible Nada más salir Dentro del canal Espero que os haya gustado El vídeo Y como siempre No olvidéis Darle a like Suscribiros Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos muy pronto En próximos vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!